Desde que empezamos esta gestión hemos tenido una excelente relación con el gobierno de la provincia, con la gobernadora y todo su equipo de gobierno. A veces venimos nosotros, muchas veces van ellos a nuestra localidad. Estuvimos hablando con los temas de siempre, con obra delegada que nosotros tenemos comenzada en la provincia, otras que están por comenzar, y problemáticas comunes que hacen a la realidad local y provincial. Así que, como siempre, muy agradecido, muy agradecido por el acompañamiento permanente y por el diálogo abierto que siempre tenemos. Y bueno, obviamente buscando resolución a los problemas, en este caso a los problemas de los Beltranenses, y en conjunto siempre es más fácil. Tenemos obras en ejecución de la provincia en nuestra localidad y obras retroncales en el barrio Zurdo y de Gas. Estamos haciendo cordón con Eta en el barrio Vols. Estamos terminando una rotonda de ingresos a nuestra localidad, una parquización, y bueno, estamos comenzando una nueva obra que ya había sido anunciada por la gobernadora, y que hoy confirmamos que es una senda peatonal y una bicicenda para todos los Beltranenses, que era muy necesario para evitar, tener un lugar de esparcimiento y obviamente evitar los riesgos que pueden haber y que hay habitualmente cuando se camina por lugares que no corresponden. Así que, muy contentos, muy contentos por esto y como digo, siempre avanzando y llevando soluciones a nuestro pueblo que es lo que, para lo que estamos y para lo que venimos generalmente abiertos. Importante el trabajo mancomunado, ¿no?, entre los municipios, en este caso el de Beltrán y la provincia. Siempre, siempre hemos tenido las puertas abiertas. Cuando hay un problema, llamamos, levantamos el teléfono, nos comunicamos con la gobernadora y siempre una solución hay. Es indispensable. La gente lo que quiere es que todos trabajemos en conjunto para llevar las respuestas y soluciones y con este gobierno siempre lo hemos tenido, es el diálogo abierto y buscando soluciones en común, como dije y repito, para solucionar los problemas a la gente.